La duquesa de Cambridge cumplirá por primera vez los seis meses que marca Reino Unido. ¿Cuánto tiempo de permiso gastaron Máxima de Holanda, Leticia y otras royales europeas? Entre la oportunidad de celebrar los avances en derechos de sus países y cumplir la baja completa, o incorporarse al trabajo lo antes posible para servir a los ciudadanos. Las royales de las monarquías europeas se debaten entre estas dos posturas, ayudadas por los privilegios que otorga su posición. Kate Middleton, que dio a luz al príncipe Luis el pasado 23 de abril, ha sido la última en abanderar los beneficios de la política laboral británica y según informan varios medios, no protagonizará eventos en solitario hasta adentrado el otoño. Un cambio respecto a sus anteriores embarazos. Tras el nacimiento del príncipe George en julio de 2013 pasaron solo seis semanas hasta el primer acto público de la duquesa de Cambridge. Como madre primeriza, cuando inauguró una ultramaratón junto al príncipe Guillermo ese mismo verano, el 30 de agosto. Vistiendo un atuendo informal de pantalón pitillo y blazer, conversó con los vecinos de la zona, ocultando bajo su sonrisa algún atisbo de cansancio. Con la llegada de Charlotte el 2 de mayo de 2015 las cosas no cambiaron demasiado, aunque en este caso tuvo dos semanas más para recuperarse. A mediados de junio reapareció en el desfile del tropín de color en honor a las fuerzas británicas, y el 26 de julio ya retomaba su agenda oficial, después de alguna escapada al torneo de Wimbledon, para atender al equipo de la Copa América como Royal Patron. Esta vez ha decidido tomárselo con más tranquilidad. Aunque volvió a sorprender abandonando el hospital solo siete horas después del parto, algo normal en otros países, el resto no será tan precipitado. Su baja maternal empezó a finales de marzo, un mes antes del nacimiento de Luis el 23 de abril. Al igual que sucedió durante la gestación de sus otros dos hijos, su delicado estado al comienzo la mantuvo alejada de algunos eventos clave y tuvo que quedarse en casa, como sucedió en el primer día de colegio del príncipe George. Según han informado varios medios, la duquesa de Cambridge lamentaba haber vuelto a la rutina tan pronto tras dar a luz a George y Charlotte, y ahora, con el pequeño Luis, cumplirá seis meses de baja. Si se respeta el calendario, no la bebemos encabezando un acto hasta octubre. Al margen de citas familiares, como la boda de Meghan y Harry, 26 días después de la llegada del bebé, o de nuevo el desfile de troping de color y la imperdible visita a Wimbledon, tiene su agenda personal despejada. Se trata de la primera vez que Kate Middleton agota toda la baja por maternidad oficial en Reino Unido, que fija el permiso en 26 semanas, bastante más que las 16 semanas estipuladas en nuestro país. Aquí, los royals también han tenido en cuenta este derecho, aunque de forma desigual. Doña Leticia, entonces todavía princesa, no se acogió a la baja oficial cuando nació Leonor, sino que, según adelantó Zarzuela, se fue incorporando poco a poco al trabajo. Sin embargo, con su segunda hija sí optó por agotar los cuatro meses de permiso, que unió con sus vacaciones veraniegas. En este caso tuvo que romper su retiro temporal para asistir al funeral de los seis militares que murieron en Líbano y dar el PSM a los allegados de los siete turistas fallecidos en un atentado en Yemen. En otras monarquías europeas la situación no difiere demasiado, con algunas excepciones. Victoria de Suecia regresó al calendario solo 27 días después de dar a luz a su segundo hijo, este año, y su hermana Magdalena apareció en un evento de la Fundación World Childhood, de la que es miembro honorario, apenas un mes desde el nacimiento de la pequeña Adriana. Algo sorprendente ya que en Suecia los padres tienen 480 días de permiso, alrededor de un año y cuatro meses, de los más altos del mundo. Máxima de Holanda tampoco se acogió a la baja completa con su hija Arianna en 2007. El país europeo fija en 16 semanas el periodo de ausencia, pero la Royal Argentina regresó un mes antes a la vida oficial. El paso que todavía queda por dar en la igualdad es la baja paternal, raramente contemplada en Palacio. Ellos suelen mantener su agenda sin alterarla a lo más mínimo. El príncipe Guillermo podría haberse cogido entre una y dos semanas de permiso remunerado, pero tres días después del nacimiento de su tercer hijo asistía al acto conmemorativo de la Anzac Day en la abadía de Westminster, además de su largo viaje por Oriente Medio. Él podía confiar en que Kate, la niñera palentina María Teresa Turrión y sus demás asistentes serían cargo de los niños. Y ahora, con el pequeño Luis, cumplirá seis meses de baja. Si se respeta el calendario, no la veremos encabezando un acto hasta octubre. Al margen de citas familiares, como la boda de Meghan y Harry, 26 días después de la llegada del bebé, o de nuevo el desfile de troping de color y la imperdible visita a Wimbledon, tiene su agenda personal despejada. Se trata de la primera vez que Kate Middleton agota toda la baja por maternidad oficial en Reino Unido, que fija el permiso en 26 semanas. Bastante más que las 16 semanas estipuladas en nuestro país. Aquí, los royals también han tenido en cuenta este derecho, aunque de forma desigual. Doña Leticia, entonces todavía princesas británicas, y el 26 de julio ya retomaba su agenda oficial, después de alguna escapada al torneo de Wimbledon, para atender al equipo de la Copa América como Royal Patron. Esta vez ha decidido tomárselo con más tranquilidad. Aunque volvió a sorprender abandonando el hospital solo siete horas después del parto, algo normal en otros países, el resto no será tan precipitado. Su baja maternal empezó a finales de marzo, un mes antes del nacimiento de Luis el 23 de abril. Al igual que sucedió durante la gestación de sus otros dos hijos, su delicado estado al comienzo la mantuvo alejada de algunos eventos clave y tuvo que quedarse en casa, como sucedió en el primer día de colegio del Príncipe George. Según han informado varios medios, la duquesa de Cambridge lamentaba ver ver veránica y según informan varios medios, no protagonizará eventos en solitario hasta adentrado el otoño. Un cambio respecto a sus anteriores embarazos. Tras el nacimiento del Príncipe George en julio de 2013 pasaron solo seis semanas hasta el primer acto público de la duquesa de Cambridge. Como madre primeriza, cuando inauguró una ultramaratón junto al Príncipe Guillermo ese mismo verano, el 30 de agosto. Vistiendo un atuendo informal de pantalón pitillo y blazer, conversó con los vecinos de la zona, ocultando bajo su sonrisa algún atisbo de cansancio. Con la llegada de Charlotte el 2 de mayo de 2015 las cosas no cambiaron demasiado, aunque en este caso tuvo dos semanas más para recuperarse. A mediados de junio reapareció en el desfile del tropín de color en honor a las fuerzas a, no se acogió a la baja oficial cuando nació Leonor, sino que, según adelantó Zarzuela, se fue incorporando poco a poco al trabajo. Sin embargo, con su segunda hija sí optó por agotar los cuatro meses de permiso, que unió con sus vacaciones veraniegas. En este caso tuvo que romper su retiro temporal para asistir al funeral de los seis militares que murieron en Líbano y dar el PSM a los allegados de los siete turistas fallecidos en un atentado en Yemen. En otras monarquías europeas la situación no difiere demasiado, con algunas excepciones. Victoria de Suecia regresó al calendario solo 27 días después de dar a luz a su segundo hijo, este año, y su hermana Magdalena apareció en un evento de la Fundación World Childhood, de la... La duquesa de Cambridge cumplirá por primera vez los seis meses que marca Reino Unido. ¿Cuánto tiempo de permiso gastaron Máxima de Holanda, Leticia y otras royals europeas? Entre la oportunidad de celebrar los avances en derechos de sus países y cumplir la baja completa, o incorporarse al trabajo lo antes posible para servir a los ciudadanos. Las royals de las monarquías europeas se debaten entre estas dos posturas, ayudadas por los privilegios que otorga su posición. Kate Middleton, que dio a luz al príncipe Luis el pasado 23 de abril, ha sido la última en abanderar los beneficios de la política laboral británica.